Bejer pondrá fin a su quinta Semana Cultural de las Azas de Suerte con un fin de semana cargado de actividades y talleres. El sábado tendrá lugar el primer Encuentro Provincial de Skecher y las Jornadas Europeas de Patrimonio, que incluye talleres de manualidades de arte y rutas guiadas por el municipio. El domingo a partir de las 12 de la mañana se llevará a cabo en el Teatro San Francisco el sorteo infantil de las Azas de Suerte en el que participan escolares de sexto de primaria. Los agraciados recibirán un diploma con la información de su haza correspondiente, una mochila y material escolar. El colofón final de esa semana dedicada a las Azas de Suerte será con el concierto de la Orquesta Barroca de Sevilla a las 8 y media de la tarde en el Teatro San Francisco.